La Universidad de San Ignacio de Loyola se inicia en Paraguay hace seis años. Como tal, lo que nosotros tuvimos que hacer es encontrar nuestro espacio en Paraguay ofertando básicamente un elemento o una propuesta de valor que sea diferenciadora, digamos. Y ahí encontramos dos cuestiones que son, me parece, para mí muy importantes. Uno es nuestro programa que le llamamos de doble grado. Esto significa que el chico que estudia con nosotros no solamente puede seguir el currículo nacional y obtener un título nacional, sino que paralelamente sigue el currículum americano y obtiene también el título en los Estados Unidos. Y lo podemos hacer porque tenemos una universidad también en los Estados Unidos, acreditada en los Estados Unidos. Eso implica obviamente que vos te convertires en un estudiante bilingüe, porque las materias que tenés que hacer del programa americano son en inglés, pero lo haces acá en Paraguay. Y además tener la oportunidad de hacer un semestre en los Estados Unidos, si lo querés hacer, de manera de vivir un poco esa experiencia también de estar estudiando afuera. Siempre pagando tu cuota local. Vos solamente pagas tu cuota en Paraguay. Entonces, ese es un elemento bastante importante, digamos, para nosotros, bastante diferenciador. Y eso es lo que le llamamos un programa de doble grado. Las tres carreras que tenemos son administración de empresas, negocios internacionales y marketing. En estas tres, uno entonces puede tener el título local y también hacer el programa americano. Incluso puede mezclar. Puede tener el título local de licenciado en marketing acá, pero tener el licenciado en negocios internacionales de los Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los programas que de vuelta estamos nosotros empezando en el segundo ciclo de este año, en agosto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo en la convocatoria. Hoy, obviamente, todavía tenemos toda la plataforma virtual. Eso no es ningún problema. Y además, nos hemos adaptado muy bien. Ese es el primer tema. El otro tema, Jorge, es lo que vos mencionabas. El otro programa, que también es un tema bastante diferenciador y bastante único en Paraguay, es el programa que está preparado para personas que tienen experiencia laboral y que por alguna razón tuvieron que dejar la carrera universitaria. ¿Qué sé yo? Vos empezaste una carrera, pero después empezaste a trabajar, te casaste, tuviste hijos, tuviste que dejarlo por diferentes motivos. Bueno, este programa está armado específicamente para personas adultas. Estamos hablando ya de chicos que tienen 27, 28 años, o 30 años, que no es tan sencillo volver a trabajar a la universidad con compañeros que acaban de terminar el colegio. Y esto está preparado para ello. La idea es que, obviamente, si vos tenés algunas materias ya hechas, eso se pueda convalidar, pero fundamentalmente todo está diseñado desde los propios profesores, la plataforma, el programa, para gente ya con experiencia laboral, en donde se ve mucho la parte práctica, la parte de las experiencias que uno tiene. Y eso te permite, obviamente, completar tu carrera universitaria, diga. La misma cosa. Este programa que le llamamos CEPEL a las personas con experiencia laboral lo tenemos en estas tres carreras, digamos. Marketing, negocios internacionales y administración de empresas. Estamos muy concentrados en el tema de gestión empresarial. Esos son los dos programas, Rati, que nosotros tenemos hoy. Claro. En el caso, Yande, que haya una persona que esté trabajando en marketing, pero que no haya estudiado marketing, ¿puede igual entrar en este programa CEPEL? Sí, puede igual entrar, porque efectivamente su experiencia va a ser muy útil, no solamente para el resto de la clase, digamos, sino para él mismo. Repito, el propio programa está diseñado. Los docentes que nosotros buscamos tienen esta experiencia. Le llamamos practitioners. Tienen mucha experiencia realmente en el mundo laboral y entonces está preparado el programa para ese tipo de personas. Así que efectivamente la respuesta es sí. Puede ingresar. Claro, porque también, por decirte, Jan, era una carrera que en nuestra época, la tuya y mía, más allá de que tengamos unos pequeños años de diferencia, no existía la carrera de marketing. Pero hay mucha gente que se dedicó al marketing, que por ahí tiene nuestra edad, y que se dedicó y que tiene todo el conocimiento empírico o de algún taller o algún cursito que haya dado, pero no la licenciatura. Efectivamente. Es lo que ocurre mucho. Fíjate que, de hecho, es cierto lo que vos decís, ¿verdad? Anteriormente marketing estaba dentro de esto que se llama administración de empresas. Yo estudié administración de empresas y ahí lo dábamos, digamos, como una parte. Lo que pasa con el tiempo es que las cosas se van como especializando mucho, ¿verdad? Y el mundo del mercado laboral se va dando cuenta que necesita más como profundidad y especialización en ciertos temas. Y ahí se van abriendo determinadas carreras. Pero vos sabés que, fíjate un poco lo que ocurre. En los programas de maestría, normalmente lo que vos tenés precisamente es gente que tiene ya experiencia laboral y eso lo pone en el curso y los programas de maestría se basan mucho en estudios de casos, en compartir la experiencia y ahí vos vas, de alguna manera, tomando determinadas teorías y vas desarrollando el tema. Esto es muy similar, digamos, pero a nivel universitario porque precisamente la gente ya viene con una experiencia concreta y eso enriquece mucho el programa, es decir, enriquece mucho el curso, ¿verdad? Claro. Porque lo que vos me podés contar es tu propia experiencia en tu mundo trabajando en el tema de marketing se compara también con la experiencia de otro en otro sector, qué sé yo, en un sector agropecuario, vos también en el sector del servicio, en el sector de comunicaciones y eso enriquece mucho el tema. Entonces, así está pensado básicamente el programa y fíjate que en Paraguay tenemos una situación, Jorge, que en realidad no es muy diferente a Latinoamérica, de que muchísima gente no logró terminar una carrera universitaria. No logró terminar. De hecho, muchos ni empezaron, ¿verdad? Tenemos una cifra muy baja de gente. Sin embargo, hoy en día no es por tener el título nomás, es por tener la oportunidad de seguir incorporando conocimientos, pero no un programa que esté adecuado a vos, porque vos tenés una realidad distinta al chico de 18 años que terminó el colegio. Claro, hay cuestiones que te pueden llegar a parecer muy básicas o hay cuestiones que inclusive por el mismo desarrollo laboral que tuviste, vos decís, Esperanto, yo ya estoy más avanzado que esto. Totalmente de acuerdo y eso es lo que ocurre efectivamente, ¿verdad? Sin contar de que no es fácil también retomar, Jorge, ya con una persona adulta, un adulto joven, ya no es tan sencillo retomar una dinámica, digamos, de estudiar, una dinámica de poder continuar a tomar una clase. Entonces, también las clases están armadas de una manera que facilita un poco más esa posibilidad, digamos, ¿verdad? Entonces, está muy pensada en el tema de educación de adultos. Bueno, estoy viendo acá también que hay la posibilidad de una pasantía remunerada en Walt Disney World. Claro, mira, como te decía, nuestro gran elemento diferenciador es que somos una universidad que forma parte de un conglomerado global. La universidad tiene más de 50 años desde que se creó en el Perú, Jorge. Posteriormente, en los Estados Unidos tiene un programa de idiomas y de estudios latinoamericanos en China, tiene una sede también en España que está empezando a funcionar y una gran cantidad de acuerdos internacionales. Entonces, nosotros, de alguna manera, apostamos mucho a este tema de la posibilidad de que vos te conviertas en un estudiante que aproveche esta situación global. Uno de los principales temas que tenemos en ese sentido es el acuerdo con Disney. La Universidad de San Ignacio de Loyola tiene un acuerdo con Disney World que te permite a vos, estudiante de nuestra casa de estudio, hacer una pasantía laboral de tres meses, hay también un programa de seis, en Disney World. Tenemos muchos estudiantes paraguayos que ya han ido, se van básicamente a trabajar. Estamos hablando de la empresa de entretenimiento más importante del mundo, en donde el tema de servicios, precisamente, es el tema fuerte que tiene Disney. Entonces, ellos van realmente a practicar, a trabajar. De hecho, cobran incluso ahí, por supuesto, porque es una pasantía laboral rentada, pero es una oportunidad única. Esto implica que vos tengas, por supuesto, ciertas características. Te entrevista a la propia gente de Disney, le entrevista a nuestros alumnos, aquellos que se postulan, le entrevista, le pregunta, a ver, ve un poco qué tal es tu capacidad para ir a trabajar efectivamente, cómo te manejas con el inglés, pero es una oportunidad realmente única. Los chicos que vuelven nos cuentan realmente cosas maravillosas. Me imagino, me hubiera encantado tener esta posibilidad cuando estaba pensando en mi universidad. No, pues nosotros ni el Parque Anca no teníamos todavía cuando eso, funcionando. Eso ya estaba, eso ya estaba. Parque Anca, espectacular. Bueno, Jan, recordanos dónde la gente puede tener más información. Mira, directamente en las redes sociales, directamente entrando a USIL, a las redes sociales, ahí tienen toda la información y cualquier cosa, nuestro equipo ya comercial se va a poner en contacto y le van a explicar los detalles, ¿verdad? Y la página web www.usil.edu.pi también que ahí está. Edu.pi, efectivamente, efectivamente. Ahí también está toda la info o del 021-28-2801 que ahí también... Ese es el teléfono de línea baja, exactamente, ahí también se puede llamar, hoy en día creo que la gente llama mucho menos de lo que entra directamente. Pero está la posibilidad, por si alguien... Por supuesto, por supuesto, ese es el número que me... Por si alguien la necesita, Jan, te mandamos un gran abrazo y un saludo para vos, bueno, para toda la familia. Igualmente, querido Jorge, que te vaya muy bien siempre y saludo a vos y a todos los días.